Música ¿Qué? ¿Trigí? Ya, sí, ya. ¡Tú tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Gracias! ¡Supre! ¡Supre! ¡Sopre! ¡Rapadlo! ¡Sopre! 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 ¡Fuerte! ¡Sopre! ¡Hola! 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 Ya escuchamos, te falta la... La marien... ¿Ves? ¿Ya? 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 ... ¿Si? ¿Ya? ¡Más fuerte, más fuerte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.